de la segunda sección son los manuscritos de Marx para el tomo 2 del capital se publicó en 2008 no lo consultó Düsseld si tuvo acceso a el manuscrito, con una cosa el manuscrito y otra cosa que por el libro está publicado mil setecientos cincuenta páginas el tomo 2 perdón, el tomo 12 es el tomo 2 del capital que publica y edita en inglés que tiene mil trescientas veintinueve páginas hay como cuatrocientas páginas de diferencia y después de ello está el tomo 13 el manuscrito no, perdón el tomo 14 es el manuscrito de Marx para el tomo 3 del capital y el tomo 15 es lo que Engels ha publicado de cómo se llama el tomo 3 del capital no es lo mismo ahora tenemos elementos como para poder mostrar la diferencia entre el uno y el otro entonces cuando hablamos de las cuatro relaciones de la capital estamos hablando de esto ¿si se entiende? entonces lo que vamos a hacer fundamentalmente es leer esto ¿no? en el segundo año digo en el segundo semestre eso ¿no? y este el siguiente año si es que nos nos cobijan todavía acá ¿no? yo voy a hacer un comentario así de corrido de esto ¿no es cierto? porque habría que que tenemos que estar leyendo muy bien en alemán que no hay nada ni en el texto todavía es ¿no es cierto? y bueno a esta sí que la vamos a encarar el diente duro ¿no? pero ya vamos a tener digamos todo un marco que asegurear a partir del cual aproximamos bienes de tal modo creen que no estamos bien pero por favor vamos a hacer el primer comentario sistemático ¿quién es esto? está bien está bien ¿no? está bien si lo vamos a hacer ¿quién no dice la cita? no no y ustedes pueden ser participantes de eso ahora el problema está en que si ustedes creen que pueden hacer eso o no ¿creen? sí porque nosotros no que nosotros hace como cuatro años tres años a un profesor que enseña Hegel en la UNAM joven yo le comenté que tenía un manuscrito tengo un manuscrito es un comentario crítico de la ciencia ideológica de Hegel más o menos mil páginas y manuscritos le digo ¿dónde usted criticando Hegel y la cosa? ¿no? y dice ¿por qué criticarlo no ve? le digo al compañero y habla clases de Hegel y habla cursos sobre la ciencia ideológica y dice no ¿cómo? dice ¿qué caráctería? no ¿cómo? no se les ocurra profesor no 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 ahí ahí está digamos la colonialidad del saber metido en nuestra subjetividad nosotros creemos que no podemos ¿no? entonces ahora creemos que podemos bueno hay que ponerse las pilas hay que trabajar para hacerlo efectivo porque no solamente cae ¿sí se entiende? durante toda la década de los 90 de toda esta recepción que hizo Dulce no hubo una sola recensión comentario o crítica a los cuatro libros de Dulce y eso me ha tocado verlo a mí ¿no? no se no hubo un solo comentario ¿no? y yo quise hacer un comentario que quise escribir un libro y por supuesto me puse a dar seminario todo eso pero yo intuía que no estaba preparado todavía para por eso abandoné como se llama el proyecto porque de lo que se trata no es de ser un comentario teórico eso es más o menos fácil no enfrentar autores que dicen que no dicen el problema era repensar lo que había dicho Dulce a la luz de los acontecimientos políticos les estoy hablando de fines de la década del 90 plenos gobiernos neoliberales no había condiciones políticas las condiciones políticas aparecen en este siglo y cuando aparecieron y se sintieron de tal modo que ahora podemos ir hasta más allá de Marx podemos hablar de ese tipo de lenguaje pero después de habernos tragado chupado digamos durante mucho tiempo este tipo de traba casi 20 años si se entiende entonces las condiciones políticas en las cuales uno como pensador se desenvuelve determinan la forma de decepción de tal o cual tipo de pensamiento o pensador si se entiende hay condiciones bien ¿en los condiciones? lástima Margarita no basta con el género no basta con el género o sea tiene que haber condiciones para que la realidad le plantea a uno los problemas gracias a los cuales va a cuestionar al pensador y va a intentar ir más allá ¿no? ahora tenemos cualquier cantidad de elementos como para poder hacer ello en el 2001 apareció la primera traducción al inglés del segundo de los volúmenes titulado Two Words and Unknown Marks es los manuscritos del 61 al 63 ¿no? así un más desconocido ¿no? ese texto apareció este traducido en inglés y fue en el citazo ¿no? cuando estuve yo allá en Nueva York busqué el libro y estaba completamente calentado solamente se encontraba en los libros de viejos y ese libro originalmente costó como 20 22 dólares estaba hasta en 150 dólares ¿no? queriendo venderlo ¿por qué? porque la gente lo buscaba todo eso y hasta ahora no han como se llama hecho una una edición y sé que me he enterado ahora a través de algunos amigos que la gente que participó en la traducción de ese libro porque son varios ¿no? están trabajando ahora el mega por supuesto te cuenta ¿no? y este ya me han enviado un manuscrito es un estudio sobre los trabajos de Marx para el tomo 2 y para el tomo 3 y no han aprendido todavía la lección siguen haciendo ¿cómo se llama? estudios economicistas ¿no? más o menos superficiales nosotros nos vamos a seguir metiendo a lo filosófico no solamente conducir sino inclusive más allá de la traducción ustedes van a ver van a ver lo que de filosófico en el Marx bien maduro siga habiendo todavía ¿no? y que podemos seguir escarbando y cosechando cualquier cantidad de productos eminentemente filosóficos sin citar a filósofos ¿no? y esto lo digo bueno aquí está aquí está dicho ¿no es cierto? acababa de llegar yo de Berlín en el 2011 y había en la UNAM una conferencia de marquistas que están trabajando en el mega europeos ¿no es cierto? y uno de ellos dijo así del modo más despampanante ¿no? dijo Marx dejó de ser filosofía en 1863 porque es la última vez que hizo la cita de un filósofo o sea que cuando uno cita a un filósofo está haciendo filosofía es una ingeniedad no saben nada de la filosofía ¿no? qué bueno que se ríen los compañeros ¿no? ¿a qué se dicen estas cosas? no saben pues están trabajando en el mega ¿no? están en Europa y están en la universidad de Lancaster etcétera etcétera la italiana del último Marx y la liberación latinoamericana ¿no? ahora también están traduciendo al portugués especialmente en Brasil ¿no? están empezando a traducir pero acá en México sigue el silencio ¿no? bueno aquí estamos rompiendo el silencio ¿no? con este seminario pero el silencio de la crítica en México y América Latina permaneció esto yo lo escribí esto lo presenté yo para que se hiciera el seminario en la UNAM el anterior semestre como en julio más o menos ¿no? nos batearon olímpicamente ¿no? en octubre de 1995 al profesor Dusell y a mi persona nos invitaron a Bolivia a exponer los resultados a los que había arribado la filosofía de la liberación en 90 había publicado el tercer toro ¿no? en 93 el cuarto el del el del el del el del el del 95 nos invitan ¿no? en concreto Dusell con la obra de Marx ¿cuál es el resultado al cual ha arribado la investigación sobre Marx? y este servidor la filosofía de la liberación en discusión con ética del discurso de Carroco una semana expuso este servidor la otra semana expuso Dusell en ese expuso que duró casi una semana Dusell expuso por primera vez una especie de resumen de todo su trabajo por la obra de Marx pero en relación ya no sólo al capitalismo sino a la modernidad ¿no? este es este librito es producto de eso ¿no? ahora ¿por qué es importante esto? ¿no? porque cuando Dusell termina de escribir los tres libros de Marx ¿no? no había acontecido 1992 o sea el quinto centenario de descubrimiento destrucción expoliación etcétera etcétera no se había discutido entonces Dusell en el 92 escribe este libro y aquí por primera vez Dusell plantea el concepto del transmodernismo todavía no es un concepto es una palabrita ¿no? entonces hace un diagnóstico de la modernidad ¿no? hace una revisión de la filosofía de la historia contenida en la modernidad gracias a la cual se puede entender 1492 como descubrimiento o si no como encubrimiento ¿no? pero lo puede escribir esto Dusell gracias al trabajo que había hecho sobre Marx esto es el trabajo que había hecho durante estos más de 10 años con Marx le preparó en algunas categorías como para poder hacer una revisión en regla y a fondo del misterio escondido en la modernidad ¿no? como el componente y yo concedato fundamental a partir del cual el capitalismo se ha desarrollado histórica y culturalmente hablado ¿no? ¿si se entiende? ¿no? entonces cuando en 95 a luz lo invitan bueno hasta el 90 solamente Marx ¿no? entonces ese Marx tiene que ver por decir digamos con el marxismo pero no con nuestra salida y nuestra historia bueno hay la tematización de la teoría de la independencia pero eso es el siglo XX ¿no? de pronto se da en 1992 escribe este libro se da una reflexión a partir de la cual se puede concebir la historia de otro modo por un lado y por otro lado hay una digestión del marco categorial de Marx más allá de Marx por eso empezamos a hablar de la transmodernidad ya no solamente de la modernidad entonces ahora hay una articulación entre Marx y la modernidad y esto nos ha dado una perspectiva que ustedes ni se imaginan porque antes podríamos hablar de Marx en tanto que Marx pero que tiene que ver con la historia y con el capitalismo pero que tiene que ver con la modernidad supuestamente no tiene nada que ver tiene muchísimo que ver pero sentido negativo crítico no positivo si Marx es crítico del capitalismo según los marxistas del siglo XX pero es moderno si nosotros ahora vamos a decir Marx es crítico no solamente del capitalismo sino también de la modernidad pero eso no está dicho explícitamente hay que saber leer a Marx para poder deducir esas hipótesis si se entiende de lo contrario uno queda atrapado al interior de la modernidad si uno queda atrapado al interior de la modernidad no puede ir más allá de las narices de Marx necesitamos una concepción de la modernidad distinta para poder acercarnos a la obra de Marx de modo distinto y esto es fundamental a la hora de querer entender en especificidad el carácter crítico de la identidad como crítica de la realidad en el siguiente sentido si yo parto del mismo horizonte de cosmovisión que ha producido la modernidad por más que quiera prescenderla siempre voy a quedar atrapado al interior de ella si yo parto de otra concepción de lo que sea la modernidad distinta de lo que haya producido lo más probable es que vaya más allá de la modernidad y quien me brinda las categorías como para poder hacer ese pasaje de otra decisión es Marx ¿qué tal? entonces el Marx de Düssel le preparó para que Düssel vaya más allá de la modernidad ¿si se entiende? de lo contrario se veíamos atrapados al interior del marxismo occidental del siglo XX ¿si se entiende? ¿no? por eso no es un dato casual por eso le digo ese texto es fundamental ¿no? y es tan fundamental bueno se acabó se abortó etcétera etcétera y lo queremos editar pero hay que hay que trabajarlo ¿por qué? porque desde el 95 hasta el 2015 son 20 años y en 20 años hemos avanzado entonces hay que escribir completamente el libro pero eso no hay tiempo y tampoco hay que no financiar porque hasta bien se hay que comer ¿no? hay que editar otro tipo de cosas ¿no? pero ahora con lo del premio ya hay de dónde digamos conseguir para para la docencia entonces ahora el premio va a financiar este más más allá etcétera etcétera ¿si se entiende? no es un detalle menor es lo que está contenido en el programa en el contexto de este seminario la Universidad de San Andrés doctorado no es caso ¿no? antes había tenido una sola pero digamos acá por mar por dar ese curso de más curso magistral de lunes abierto ¿no? cuatro horas dos horas un pequeño entremedio otras dos horas ¿no? cinco por cuatro veinte horas ¿no? una terminada así porque la corporalidad se cansa porque cuando uno expone este tipo de cosas uno uno lo expone hasta con la punta del último cabello ¿no? lo expone apasionadamente no fríamente no cambiadamente 1992 como quinto centenario de la memoria de la invasión de espojos saqueo magnicidio cometido primero por España y Portugal y luego por Europa y ahora por Estados Unidos así hay que decirlo eso no ha sucedido solamente en 1992 sigue sucediendo hasta el día de hoy ser puente la modernidad la modernidad es magnicida desde el principio desde que ella nace ¿no? hay que decirlo con nombre de apellido ¿no? entonces digamos en última instancia quien quiera ser moderno pues prepárate de ser magnicida yo digo prepárate entonces a quien vas a dominar porque por constitución es dominadora ¿no? permitió poner a la obra de Marx en otro contexto de discusión muy distinto del que tuvo durante el siglo XX digamos la discusión que se tuvo sobre Marx en el siglo XX fue muy acotada no solamente fue una discusión que discutió problemas en el sentido estricto de la Europa de primer mundo anteriores a la segunda guerra mundial bueno también de la primera guerra mundial y también posteriores a la segunda guerra mundial pero digamos fue una discusión muy eurocéntrica poco a poco vamos a ir explicando que quiere decir todo esto entonces después de 1992 gracias a esta discusión ahora podemos abrir Marx a una discusión planetaria más allá del eurocentrismo propio del marxismo del siglo XX ¿sí se entiende? ahora sí la discusión puede ser universal ahora la crítica de Marx hacia el capitalismo ya no se limitaba a este último y eso se ve bien en el tomo uno del capital en el último seminario que estuve dando en la Universidad Nacional en Costa Rica sobre el capital en algunas clases estuvo Jinkieland escuchando y ahí los alumnos están haciendo un doctorado de muchos de esos alumnos marxistas ¿no? uno de ellos era estudiado en la Unión Soviética ¿no? o sea no era cualquier marxista es por decir ¿no? entonces ¿dónde quien más critica a la modernidad? estamos leyendo y ahí está al capitalismo y la modernidad ¿no? con nombre y atallido lo dice pero a los juancitos con conciencia moderna se les queda el capitalismo pero la modernidad está ahí está escrito está dicho está ahí pero no lo leen está pero no está es como si no estuviera ¿sí se entiende? ¿no? por eso es que los grandes textos se leen con categorías no se lee impunemente o de buenos a primeras gracias a las categorías hay cosas que se revelan y o se abren gracias a las categorías hay cosas que se oscurecen se obnubilan o desaparecen ¿no? por eso necesitamos categorías con las cuales poder vincularnos con la obra de un gran pensador sino que ahora se había extendido al horizonte cultural que la hizo posible el capitalismo es nada sin la modernidad la modernidad es el horizonte cultural que hizo posible al capitalismo eso es lo que estamos diciendo ¿no? y gracias a la modernidad gracias a que el marxismo del siglo XX nunca cuestionó la modernidad es que el capitalismo en el siglo XX se siguió desarrollando sin ningún tipo de interrupción hasta el día de hoy es más nosotros como así como socialistas comunistas tosquistas marxistas leninistas monistas por eso y ahí consumimos mercancía capitalista ¿no? y él consumimos la mercancía capitalista se sigue realizando el capital y sigue incrementando sus ganancias ¿no? salimos a la calle con el capitalismo que termina la marcha Coca-Cola y la Coca-Cola sigue ganando sigue ganando y va a seguir ganando no es cierto hace poquito cuando le invitaron a Dussel ahí al 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 Zócalo para que hablara todo eso ahí estaba un un anarquista ¿no? un marxista anarquista que contra el capitalismo le saltaba y todo tipo de cosas que se yo este llega a Dussel y lo primero la Coca-Cola leía y va la Coca-Cola si el niño estaba tomando tomando la Coca-Cola eso es ingenuidad o sea no se dan cuenta es el problema del consumo ustedes van a ver ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿no? la producción determina el consumo pero el consumo produce y se produce una forma de producción ¿no? que eso vamos a ver con la reaccionar dialéctica y nosotros gracias al consumo moderno ya producimos el capital todos los días ¿no? y es así que resuelve ¿no? entonces por eso muchos marxistas hoy bien comprometidos y no lo decían en broma lo decían en serio cuando pasemos al socialismo lo que tiene que pasar al socialismo ¿no? es la Coca-Cola a principios de este siglo recién empezaron a aparecer algunos comentarios a la obra de Dusser acerca de Marx pero paradójicamente ninguna en lengua hispana ¿no? o sea para los marxistas latinoamericanos la producción teórica de Dusser sobre Marx es como si no existiera ¿no? se prefieren leer a los europeos aunque tengan poco o nada que decir y aquí lo vamos a ver eso vamos a este ver cómo es que hay que leer a estos primero leemos el original discutimos muy bien o sea más y después de eso van a los comentadores ustedes van a ver se van a matar de risa más que con el chavo del ocho ¿no? pero como no leemos el original discutimos vamos a ver los comentadores y nos parece algo serio pues ¿por qué no vamos al original? vamos a al original lo vamos a discutir muy bien ahora sí póngansele no voy a hablar de nombres se dice el pecado ¿no? el pecador y muchos de ellos son aliados ustedes se van a matar de risa sino en inglés italiano luego en francés y portugués ¿no? o sea afuera que están comentando más que acá en general los comentarios críticos o observaciones son parciales o centradas solo en aspectos ¿no? en general técnicos no van al fondo o sea no van a lo filosófico más filósofos dulce el filósofo ¿no? y algunos son filósofos y dicen que son filósofos ¿no? pero no van a lo filosófico ahora ¿por qué no van a lo filosófico? ¿no? es una buena pregunta que hay que hacerse en especial a los críticos les llama la atención el comentario que dulce le hace a los manuscritos del 61-63 ¿no? los manuscritos del 61-63 ¿no es cierto? son estos y de repente son los manuscritos del 63-65 también les llama mucha atención ¿no? ¿por qué? bueno no había ningún comentario en la realidad de la posvaría pues había dicho que son seis volúmenes ¿no? lo que está publicado en español son los tres primeros volúmenes pero no los tres volúmenes ¿no? los otros tres volúmenes más digo dulce los de yo y los que comentó ¿no? y también la comentó esto ¿no? entonces este hace un más desconocido lo que trabaja sistemáticamente el disceso y en conexión bueno por uno lo conoce un disceso pero el que a su vez ya está descubriendo dulce al más maduro o sea la relación y o ilación que hay con el capital porque Marx va construyendo pacientemente el contenido de los conceptos y categorías ¿no? si en ese sentido se puede ver poco a poco como es que el contenido de un concepto de ser por decir una oración puede pasar a ser un párrafo y al final un capítulo ¿si se entiende? ¿no? eso es trabajar el contenido de un concepto y o categoría y eso se puede ver en el modo como es que no solo cuando se descubre cuando uno nombra a los problemas y le pone otro nombre apellido paterno y materno etcétera etcétera ¿no? esto nadie ha pensado esta es nuestra contribución y poco a poco eso que ha descubierto en los manuscritos se empieza a darle contenido ¿si se entiende? entonces cuando uno lee a Marx directamente desde la obra más madura uno no conoce todo esto ¿cómo es que se ha producido el laboral y Dios desarrolló? piensa que eso ha caído del cielo más o menos y como no ha visto el pasaje en la transición el modo como se desarrolla eso no sabe de dónde surge cómo se desarrolla a qué se refiere en consecuencia cómo es que se puede ir desarrollando ¿si se entiende? entonces nosotros queremos desarrollar pero no queremos que este quedarse en Marx a partir de Ginteram fíjense en la discusión con la cristiandad ¿no? él dice la cristiandad hace del fundador del cristianismo un fetiche ¿por qué? porque una cosa es creer en el fundador del cristianismo y otra cosa es creer en lo que él creía cuando yo creo en el fundador del cristianismo lo convierte en el fetiche él es mío todo lo que él dice es verdadero pero en lo que él creía queda fuera de mi donante de mi perfectitud yo compré lo mismo con Marx una cosa es creer en Marx y otra cosa es creer en lo que Marx creía ¿en qué creía Marx? y eso aparece desde la tesis doctoral y lo va desarrollando y lo va desarrollando hasta los últimos días de su vida ¿en qué creía Marx? entonces el problema no es creer en Marx es creer en lo que más creía cuando yo creo en lo que más creía automáticamente Marx se me convierte en un aliado en un colega en un cuate en un camarada en un compañero de lucha ¿qué tal? entonces yo tengo que saber eso cuando yo conozco aquello en lo que más creía puedo dialogar cuando creo solamente en Marx lo convierte en hilo ¿si se entiende? por eso afirmamos que hoy por hoy la crítica del capitalismo es ingenua sino critica también a la modernidad que ahora aparece como su fundamento el fundamento del capitalismo es la modernidad es su fundamento histórico y cultural si cuestiono a la modernidad se me cae el capitalismo si no cuestiono a la modernidad el capitalismo sigue intacto ahora fíjense lo que voy a decir si cuestiono al capitalismo y no a la modernidad cuando haga la transición al socialismo lo más posible es que recaiga en lo mismo o peor ¿por qué? porque el fundamento no se ha cuestionado el fundamento sigue intacto ¿si se entiende? por eso desde el 2003 andamos diciendo ¿no? de que el fundamento tanto del capitalismo como del socialismo del siglo XX es la modernidad ambos son proyectos de la modernidad y por eso es que haciendo la crítica ahora a la modernidad también podemos hacer la crítica al socialismo del siglo XX y entonces podemos hablar de un socialismo más allá del siglo XX ahora si podríamos hablar de un socialismo del siglo XXI pero después de tomar conciencia de que hay que hacerle la crítica al socialismo del siglo XX desde la crítica a la modernidad ¿si se entiende? entonces ahora podemos ir más allá de los entrantes en los cuales ha caído el marxismo y el socialismo del siglo XX ¿si se entiende? ¿ven? ¿hay más tela que cortar? a principios de este siglo recién empezaron a aparecer algunos comentarios a la obra de Duce bueno ya leímos esto en especial a los críticos les llama la atención el comentario que Duce la hace a los banquitos del siglo XX porque en parte es cierto que fueron casi desconocidos por el marxismo del siglo XX ¿no? imagínense ¿no? en palabras de George Gold ahora la bibliografía tiene el texto de George Gold que es el primer gran estudio sistemático de los Grundes ¿no? hubo una recepción respecto de los banquitos del 44 o los banquitos del joven Marx ¿no? pero una recepción de ese tipo no hubo de los muntes ¿no? para tener una mejor comprensión de lo que sea el capital o digamos del Marx Maduro ¿no? y peor entonces de las teorías de la plusvalía entonces las teorías de la plusvalía se empieza a publicar en la década del 80 ¿no? y cuando se está empezando digamos a querer ¿cómo se llama? distribuir hacer una difusión del texto una acontece en el 89 y pum ya que todo el mundo se olvida ¿no? y por eso nos hicieron trabajos sistemáticos como los que hubo acerca del capital o después de la Junta de Guerra Mundial con los Grundes pero para varios estudiosos actuales del Mega del Mega 2 ¿no? hay un Mega 1 y hay un Mega 2 el Mega 1 ¿no? se hizo en la Unión Soviética el director era Danielson que había sido formado fíjense Engels le explica a Kautsky le enseña a Kautsky cómo es que hay que leer a Marx los dos tritos ¿no? porque van a ver ustedes en las en las fotografías en las fotocopias de los dos tritos de Marx hasta para los alemanes es más o menos elegible escribe así bien bien menudito no se entiende bien así vas a leer así vas a escribir entonces cuando ya está viejito Kautsky le enseña lo mismo también a Daniel ¿no? y también bueno era bien chavito Danielson empezó a hacer una buena difusión de la obra de Marx en Rusia Engels que conoció a él también que le enseñó entonces con todo ese tipo de preparación él formó un equipo que se llamó en Vega 1 y quería publicar todo como se llama Marx ¿no es cierto? y cuando empezaron a descubrir este tipo de textos inmediatamente empezaron a hacer la crítica al materialismo dialéctico ¿no? o sea la versión oficial del marxismo que estaba manejando el partido comunista de la Unión Soviética ¿no? y lo primero que hicieron fue hacerlos desaparecer ¿no? o sea Marx ya era crítico digamos del socialismo estándar y establecido por decir ¿no? entonces los hicieron desaparecer terminaron en un apodito ese fue el Mega 1 que ahora estamos hablando del Mega 2 por eso ahora se habla de la aplicación del Mega 2 para varios estudios actuales del Mega 2 ahora que se tiene todo el material de la segunda sección Svaita Kittaino ¿no? siempre vas a hablar de Svaita Kittaino publicado en alemán en inglés en chino lo tienen traducido todo en japón estaban en japonés estaban terminando de traducir todo en inglés están empezando a querer traducir ¿no? en portugués han traducido la 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 lo que dicen los investigadores del Mega es que la ideología de la la que nosotros conocemos no tiene nada que ver con el proyecto de Marcia es otro libro completamente distinto lo que nosotros conocemos es la versión manualizada ad hoc digamos del Partido Comunista de la Unión Soviética que después de que quitaron a Daniel Son hicieron para que no cuestionara en absoluto el marxismo dogmático que ellos habían desarrollado por eso es que cuando salga la ideología alemana la edición crítica eso va a ser como una bomba de tiempo que va a ser estallada cualquier cantidad de prejuicios y presupuestos eso es lo que dice y eso está en el geste apta según esta gente no hay en general una diferencia entre la restricción de más del siglo XX y este más al cual se tiene acceso hoy es lo que dice y por eso en general se ve a la obra de Lucer como la de un marxista que vino a completar o llenar ciertos vacíos que de la visión general de la obra de Marx se tenía y se tiene aún pero nada más entonces había varios huecos entonces ahora está llenando un tipo de huecos pero básicamente lo que se pensaba es lo que se sigue pensando falso eso es falso ¿no? porque la publicación de esta segunda ciencia leída por el marco categorial que nosotros estamos leyendo y desde la la función de las cosmovisiones nuestras en nuestros pueblos leídos desde nuestros propios horizontes de cosmovisión hace saltar en pedazos al masivo del siglo XX es la hipótesis que vamos a desarrollar ¿no? o sea estamos enfrente de las puertas de un marx completamente nuevo distinto ¿no? es posible que mi pretensión sea muy trupeiciosa pero ahora vamos a entablar en el seminario para eso es el seminario ¿no? en nuestro caso el marx de Ducel no sirvió no solo para tener una visión más comprensible de la obra del moro así le decía su esposo por el tipo de pelo que tenía como se llama negro y medio enchinado porque él es como se llama de ascendencia judía ¿no? entonces el pelo bien negro negro y bien enchinado entonces los alemanes a a los a musulmanes le decían moro sin general entonces por eso le apodaban el moro a marx sino para profundizar mucho más en lo que de pretensión crítica puede tener uno a la hora de querer producir pensamiento crítico entonces la hipótesis pretensión o intencionalidad contenida en este servidor siempre ha sido no solamente por un lado vamos a hacer pensamiento crítico por otro lado ¿cómo podemos nosotros hacer pensamiento crítico? ese era eso ¿no? pero en el óptimo sentido en el óptimo sentido de la palabra ¿no? por eso hemos desarrollado la concepción de lo que significa la crítica ahí está nuestro librito en la segunda sección los críticos en general no tienen conciencia crítica mucho menos autoconciencia crítica esto parece un juego de palabras más adelante vamos a ver muy bien la diferencia entre tener consciencia y tener autoconciencia tiene que ver con la racionalidad dialéctica con las relaciones sujeto-objeto con las relaciones sujeto-subjeto ¿no? es decir en el ejercicio de la crítica trabajan más con conceptos que con categorías dicho de otro modo no son los mismos conceptos que categorías dicho de otro modo en torno de esto es de lo que gira mi tesis doctoral lo he corregido un poco va a salir en Colombia entonces van a tener el texto lo pueden leer ustedes también lo podemos poner en la página cuando esté ya en la información dicho de otro modo cuando hacen la crítica trabajan más con objetos teóricos quien trabaja solamente con conceptos se limita la reflexión teórica que es el problema del conocimiento que es dilucidar cuál es el contenido de tal o cual tipo de concepto ¿qué quiere decir democracia? por ejemplo no estamos preocupados por la democracia en México en Estados Unidos sino ¿qué es la democracia? es el objeto teórico ¿sí se entiende? cuando hacemos el pasaje a las categorías estamos preocupados ya cómo se construye la relación entre el objeto teórico y la realidad ¿qué tiene que ver la definición de democracia o de mercado o de Estado con la realidad que estamos investigando? ¿sí se entiende? ¿no? por eso la relación categorial es más política dicho de otro modo cuando hacen la crítica trabajan más con objetos teóricos que con realidades objetivas en procesos constantes de objetivación ¿sí? en el en el caso nuestro ¿no es cierto? desde el principio lo que estamos tematizando es lo que efectivamente está pasando en nuestra realidad en este siglo ¿no es cierto? ese es nuestro problema ¿no? ese no es un problema teórico pero podemos elevarlo teóricamente hablando ¿sí se entiende? ¿no? entonces para poder elevarlo teóricamente hablando tenemos que producir los conceptos y categorías pertinentes para poder entender estos ¿no? si no sabría no sería objeto de investigación pero porque no lo sabe es objeto de investigación ¿sí se entiende? es lo que estamos haciendo esta realidad la del siglo XXI no es la misma que la del siglo XXI nuestra realidad en América Latina por ejemplo no es la misma que la del siglo XXI ¿no? entonces en el 2000, 2010 2015 es otra es otra la realidad ¿no? entonces y además se está transformando si hasta el 2013 14 estábamos felices con los procesos de cambio ¿no? con los gobiernos progresistas ahora estamos ¿no? ¿qué estará pasando? ¿no? porque está el proceso constante de transformación y cambio ¿no es cierto? ¿sí se entiende? es posible que en Brasil en las próximas elecciones se postulen en Lula pero ahorita no está garantizado que vuelva a ganar Lula o que bien o sea no está garantizado ¿no? no está garantizado que vaya a pasar en Bolivia y o en Venezuela ¿ve? es un proceso constante proceso de objetivación y o transformación estamos pensando eso a partir de eso estamos elaborando este tipo de reflexión es decir haciendo la crítica no toman conciencia de en qué medida están paralelamente sometidos a los contrarios de los presupuestos en los conceptos con los cuales supuestamente hacen la crítica entonces muchos de los grandes analistas de estos nuestros procesos ¿no? toman como presupuesto los conceptos que el marxismo o el pensamiento crítico produjo durante el siglo XX pero se refiere a otro contexto de realidad ¿sí se entiende? ¿no? y por eso no dan bien con Bol ¿sí se entiende? no son conscientes no son conscientes en qué medida están atrapados al interior de una cosmovisión por ejemplo eurocéntrica de la realidad no son conscientes de en qué medida el eurocéntricismo está metido en su subjetividad la colonialidad está metida en su subjetividad no se dan cuenta todavía porque no tienen autoconciencia crítica los conceptos o categorías supuestamente críticos no son críticos en sí mismos yo puedo manejar de memoria repetir de memoria y hasta la página la línea donde dice Marx que el pensamiento crítico es dialéctico porque es evolucionario pues y ser un tipo crítico ¿no? porque se puede hacer un uso acrítico de categorías cuya función específica es la crítica en la década del 60 70 empezando en 50 60 70 80 ¿cuántos libros sobre dialéctrica masista se han publicado en América Latina y el mundo? ¿cuántas tesis doctorales sobre la dialéctica más? cualquier cantidad o sea ¿dónde está el resultado de eso? ese es el problema ¿dónde está la función crítica de libros o teorías cuya función era ser la crítica? es mal ¿no? es terrible en las presentaciones porque yo he oído este libro nos va a ayudar a pensar críticamente porque ha dilucidado el contenido crítico que estaba en la hora de Marx porque es dialéctica es emocional todo el mundo a comprar el libro y todo el mundo ha terminado el PSD los chuchos ¿por qué? es la pregunta ¿por qué? no solo porque se han desgraciado que es decir que es un desgraciado traidor no no va por ahí compañeros no va por ahí de una teoría cuya función es crítica se puede hacer un uso crítico perdón acrítico y eso que no me había pasado entonces todo está el problema en la teoría o en el sujeto o en ambos esta es la triste historia del pensamiento crítico a fines del siglo XX principios de este siglo XXI entonces lo que está pasando en nuestros países Argentina Brasil Bolivia Ecuador Venezuela hay mucha gente bien comprometida que está metida colaborando en los gobiernos comprometidos con este tipo de procesos ¿por qué se ha detenido lo que se ha detenido? ese es el resultado si una teoría es o no crítica tiene o no que ver con la realidad eso no se ve en la teoría ni con las exenciones ni con que como se llama tengan 20, 30, 40, 50 de ediciones ¿no? se ven las consecuencias políticas ¿cuántas ediciones han tenido los libros de Antuza y Pález del Capitán? ¿no? y todos esos que se han formado en esa tradición ¿qué tipo de política han producido? ¿no? entonces es que el imperio ¿no? norteamericano Estados Unidos eso es cierto eso no es nuevo ¿no? el imperio ha hecho y va a hacer siempre su trabajo y lo toman muy en serio pero muy en serio ¿cómo seguir dominándonos? tienen en serio y tienen grandes trintantes grandes académicos un alumno que este que está haciendo su posgrado en ¿cómo se llama? en Portugal se la acaba de escribir y me dice los maestros de todo este programa ¿no? son cínicos ¿no? pero elegantemente vestidos de gente porque todos han sido formados en Oxford y conocen muy bien a sus clásicos y ¿no? con el argumento que con el cual han trabajado muy bien sus clásicos los conocen muy bien con eso con su argumento muy bien y me dieron sendas aliseadas ahora entiendo por qué usted siempre insistía en hay que trabajar finito la argumentación ¿sí se entiende? el crítico en general cree que porque tiene una comprensión cabal de una o varias teorías críticas ya puede ejercer la crítica sin más porque es cierto que su pensamiento es denunciante o sea crítico pero entonces ¿por qué con esa crítica la realidad sigue tal cual y hasta peor? ¿por qué otrora grandes críticos que además serán bien marxistas se están asimilando al establishment ¿por qué la crítica ha generado tanto que ahora colinda casi fraternalmente con el pensamiento relativista ya está en el list ¿no? ¿y en lo que se le hace? que según tú marx es así pero según él marx es así pero según el compañero marx es así pero según yo marx es así entonces ¿quién tiene la verdad? pues quien sabe ¿no? eso es relativizar a la posición entonces como no es la verdad entonces ¿el problema es la realidad? una visión no academicista de la obra de Marx permite entender de mejor modo cómo es que se puede hacer el pasaje de la teoría a la política esto es de la contemplación o interpretación a la transformación ese no es un problema teórico es un problema político ¿tiene susificaciones teóricas? sí eso lo vamos a ver porque no basta con la acción eso lo sabemos de memoria esta tiene que estar precedida o acompañada de la reflexión o si no del pensar esta intencionaria de transformación de nuestra realidad es la que nos permitió redescubrir el ámbito o campo de la política pero no desde la teoría sino desde la realidad efectiva esto es desde la nueva percepción que se puede tener de la realidad cuando se tiene otro tipo de categorías con las cuales uno se relaciona con la realidad cuando yo trabajé a Marx desde la perspectiva de Duce y de Hinkielame y empezaron a acontecer los acontecimientos políticos en este siglo yo podía verlos de otro modo cosa que los que se formaron con el marco categórico del máximo 20 veían lo mismo ahí me di cuenta esto funciona si se entiende porque las categorías nos permiten ver tales o cuales dimensiones de la realidad pero también nos permiten ocultar y o negar o rubilar tales o cuales dimensiones de la realidad más adelante vamos a ver con el concepto del pueblo eso es genial genial hasta la década del 80 quien nacía quien estaba quien era crítico marxista ¿no? estaba en las luchas políticas y hacía uso del concepto del pueblo populista ideológico ¿no? de la superestructura no es científico la categoría científica es la clase social en este caso proletario u obrero esa es la clase digo esa es la categoría crítica por autónomo quien no maneja la crítica al concepto de la clase social no es científico su crítica no es marxista bueno viene el modelo neoliberal y hace desaparecer a los obreros entonces ahora se quedaron sin sujetos y pronto aparecen los pueblos y no saben que hacer con el pueblo porque para este científico es el pueblo sin algo de lumpen ¿si se entiende? y Marx tiene sendas reflexiones relativas al concepto del pueblo sin el concepto del pueblo no se entiende el concepto del pueblo sin el concepto del pueblo no se entiende el concepto de clase social en este caso obrera ¿qué tal? si el contenido presupuesto es el concepto de clase social en este caso obrera para que exista el obrero tiene que existir ¿no es cierto? el pobre pero no uno sino cualquier cantidad o sea el pueblo tiene que existir es el pauperante festo al cual se le va a vaciar de contenido existencial es el pauper post festo entonces con la clube vamos a poder hablar del pueblo como un concepto vacío ¿no? es el pueblo al cual se le puede adjudicar cualquier tipo de contenido como ya no tiene conciencia ese será el europeo pero el latinoamericano es un pueblo que tiene conciencia milenaria ¿no? basta con salir los 12 de diciembre a la calle ¿no? hasta ex marxistas de rubí ¿no? el maximo del siglo XX al cual habíamos tenido acceso desde fines de los 70 y toda la década del 80 no nos había servido mucho para entender nuestra realidad ¿no? es un poco lo que este servidor o la generación de este servidor este fines de los 70 supuestamente estábamos a las puertas del socialismo principios de los 80 supuestamente pero no pasó exactamente lo contrario ¿por qué? o sea ¿por qué el diagnóstico no de una persona no de un partido político sino de una generación se equivocó? ese es el problema o sea o sea ese marco de categoría no servía ¿se estaba lo que hacemos? hay que producir un somalco en categoría pero no sabíamos ¿no? por eso esto es filosofía ¿no? y desde la A pero desde los filosofáticos hay que estudiar pero no con cualquier panrachín ¿no? sino con los maestros ¿no? con él sin embargo percibíamos que había mucho más en Marx ¿no? en Bolivia cuando daba clases ¿no? hasta clases de Marx ¿no? de capital yo no sabía nada ¿no? y cuando llegué aquí de examinar de luce pues dije no lo primero que te gusta es meter y le metí a examinar dos años ¿no? y cuando terminé acuerdó decía oye ese Marx no tampoco la cosa está aquí dicen peleaguda ¿no? o no aquí dicen peleaguda o sea la cosa está no es fácil no es fácil o sea Marx hay que saber lo que sea especialmente los que no tenemos este tipo de formación hay que saber eso que vamos a aprender sabíamos o intuíamos que había mucho más en Marx y que no habíamos captado con el masismo del siglo pasado por eso nos dimos a la tarea de recepcionar toda la década del 90 el Marx de Gusta y también el Marx de Fink ¿no? gracias a eso en este siglo estoy muy ocupado de lo contrario habríamos seguido repitiendo los catecismos y los marxistas del siglo II cualquiera cualquiera que se haya enfrentado en serio a la obra de Marx especialmente con el capital sabe que es una obra que no se puede entender de buenos aprendizos o sea cualquiera que a ver a ver y lee y lee y toma notas y no la pica ¿sabe? que es duro ¿qué es? se necesita aparte de mucha paciencia y trabajo ¿cuánta gente que es constante? ¿no? el primer mes ¿no es cierto? a los 15 minutos medio se compra Coca-Cola a la hora café está echando café no funciona hierba más no funciona rápido ¿no? no funciona y eso uno no entiende y termina frustrado y por eso ya a los 3-4 meses mejor agarren los mamás ¿no? agarren al dulce y compañía y se pita ¿no? y como todo el mundo se pita ¿no? ¿si se entiende? entonces fíjense el caso de al dulce ¿no? esto lo hemos dicho varias veces ¿no? dulce ya lo había descubierto pero ya tenemos la comprobación fáctica en la autobiografía de Althusser ¿no? Althusser mismo dice en la autobiografía cuando escribió para leer el capital leer el capital ¿no? por Marx ¿cómo se llama? Althusser no había leído el capital ¿no? sus cuentas oye está muy buena la cosa como con los hermanos está muy buena el que publicar y lo publican ¿no? y cuando sale ¿no? Althusser dice yo estaba así dice Dios me van a dar duro van a caer todo tipo de cosas ¿por qué? porque él presuponía de que los otros habían leído el capital y de pronto empiezan a llegar cualquier parte de comentar sus funciones que bueno que es un tispo importante pero los otros tampoco habían leído el capital ¿sí se entiende? se puede decir está bien y ahora hay cualquier cantidad de gente que escribe sobre el capital no, porque hablan de él y que la gente dice oh que bien pero no socialismo sí la monjeo no termina así todos tampoco reír por eso se traigan la pindorita ¿sí se entiende? esa es nuestra triste historia se nos leí porque no podemos ponernos a llorar se necesita parte de mucha paciencia y trabajo de un gran texto guía o si no de un maestro que enseña a leer y entender la obra del mundo necesitamos eso quienes se auxilian de los manuales casi siempre termina mal para apropiarse de la obra del genio de Marx es una tarea muy compleja pues implica comprender antes o paralelamente muchísimos presupuestos teóricos políticos económicos teológicos históricos filosóficos literarios etcétera que Marx los da por supuesto malo da por supuesto este a nosotros nos daba así como se llama mucha impresión digamos estamos en el seminario con Dussel el miércoles entonces doctores problemas han quedado la cosa que se va a abrir que se va a avisar el Jair el viernes si si me parece bien vamos a avisar el Jair que eso bien que venía el miércoles se había leído todo el ser y tiempo y nosotros ni siquiera en la solución tratamos de soplir la cabeza y todo eso bueno igual o mejor era mal ¿qué tal? ¿no? y eso es tener una cultura una capacidad no solamente de lectura sino de gestión ¿por qué? porque estos cuates han empezado 13, 14, 15 años 13, 14, 15 años no estamos preocupados de la pelota 16, 17, 18 años estamos preocupados de las faldas ¿no? 20, 21, 20 igual a los 7 años ¿no? si es ha perdido el chivo ay que es el chivo cuando llegamos a los 25 años recién queríamos meternos en serio pero ya es tarde hemos perdido como 10 años de nuestra vida en el momento en el que se está formando vean vayan a la vida de Mediam vayan a la vida de Schole vayan a la vida chavitos han empezado ¿no? y sus padres 12, 13 años a ver tu pretensión entabla la mierda que defiende ¿no? si el que se cree argumental que se le va a contra argumental están leyendo están haciendo su sesión están escribiendo etc, etc entonces en parte nosotros tenemos que ir contra el selo ¿no? yo terminé el colegio sabía ni la niña y me di cuenta de eso ¿no es cierto? cuando entré a la universidad ¿no? y para colmo la casa ni libros había apenas alcanzaba para el periódico del fin de semana ¿no? y habrá cualquier cantidad de gente que tiene libros en sus casas ¿no? ahora se puede acceder a los mismos entonces ese tipo de capacidad es aquello que uno digamos lo produce habitual y cotidianamente vayan a la vida de Benjamin y Schole por ejemplo 18, 19 años están discutiendo los problemas del geolismo están escribiendo están publicando 18, 19 años ¿no? 20, 25 años ni siquiera subieron en el cabecero en el escribir ¿no? apropiarse de la obra de Gélez de Marx es una cosa muy compleja pues implica con todo esto muy pocos lectores de la obra de Marx conocen de cerca el contexto histórico político económico y cultural en el cual Marx está pensando y escribiendo su obra esto me di cuenta yo bueno Luzel leía paralelamente los libros de la discusión de Marx digamos con folla ¿no? a propósito del ateísmo o cómo se separa con y uno va ¿no? y así sucesivamente entonces va leyendo los textos que ellos van leyendo pues filosofía pero el contexto cultural literario ¿quién los conoce? maneja y domina cuando yo me metí al Marx de Hinkiel yo me di cuenta de eso por eso es que Hinkiel puede en muchas frases de Marx ¿no? saber qué tipo de discusión está presuponiendo Marx cuando está escribiendo eso y por eso puede muy bien cambiar las traducciones al español que hacen los traductores del capital del alemán al español y lo vamos a ver yo les voy a mostrar cómo han traducido Escarón y Welser a Marx ¿no? y cómo le está cambiando Hinkiel a Merced esa traducción y por qué y ahí se ve que los traductores no conocían el contexto histórico y cultural ¿no es cierto? literario en el cual Marx está escribiendo lo que es entonces lo que se deduce a partir de lo que Marx ha citado es otra cosa ¿por qué? porque no se conoce eso ¿sí se entiende? ¿sí se entiende compañero? ¿sí se entiende compañero? ¿por qué? porque el análisis que hace Marx es multidimensional ¿no? él no está leyendo solamente economistas es un gran interato sus hijas de memoria podían repetir muchos sonetos de Shakespeare y él mismo hablaba con sus hijas y digamos literatura y de historia ni que se diga ¿cuánto de historia nosotros leemos y o conocemos digamos del tipo en el cual Marx está desarrollando su obra? muchos párrafos frases y hasta palabras en la pluma de Marx cobran otro tipo de sentido del que habitualmente se piensa por ejemplo cuando habla de las leyes ¿no? todos los marxistas cientificistas ¿no es cierto? cuando Marx habla de leyes están pensando que Marx está hablando de las leyes de la ciencia natural Hinge muestra muy bien que está que está hablando de las leyes del derecho que está produciendo la burguesía para ser legal al robo que el capital está desarrollando en el siglo XIX es una discusión directa con el derecho moderno no con la concepción de la ley de la ciencia natural ¿si se entiende? entonces especialmente en los manuales de la Academia de Ciencias de la URSS ¿no? porque las leyes ¿no? de funcionamiento de la naturaleza como dice Marx evidentemente Marx está hablando de las leyes pero no está hablando de las leyes de la ciencia natural está hablando de las leyes del derecho ¿no? y por el tipo de lecturas que tiene Ginkiela Marx se da cuenta que Marx el tipo de argumentación que está utilizando para criticar la concepción de ley que está cuestionando Marx que es intrínseca al concepto de ley que está desarrollando el capitalismo la crítica del concepto de ley la toma del apóstol porque Marx está diciendo ¿no? el capitalista cumpliendo las leyes del mercado puede robar legalmente el trabajo del obrero y enriquecerse cumpliendo las leyes está cumpliendo las leyes quien empieza a hacer esa crítica Pablo Marx se apropia de eso y hace una crítica similar pero habla de las leyes del mercado está contenido pero nuestros marxistas como eran totalmente hígenos de eso no se dan cuenta en eso ¿sí se entiende? pues quien conoce este contexto histórico cultural teológico etcétera pues se puede dar cuenta de eso otro ejemplo de esto es la biografía de Engels perdón de Heide antes de su muerte ¿no? este habitualmente se dice que era un glorificador del estado prusiano alemán etcétera etcétera él estaba criticando al estado prusiano alemán porque todavía no era un estado conforme al asesor ¿no? entonces hay conocimientos políticos todo eso ¿no? entonces la Interpol del estado prusiano está vigilando ¿qué está diciendo Hegel en sus clases? ¿qué está publicando? ¿no? para tener elementos como para poder que me perdo a la clase y los argumentos son teológicos ¿no? si es o no Rosacruz ¿no? si es Rosacruz inmediatamente hay algo que es como para meterlo a la clase pero ese es el lenguaje en las palabras que uno utiliza uno se ve uno puede ver de qué tipo de tendencia es y en qué sentido está tratando de direccionar políticamente hablando el acontecimiento político tal y cual ¿sí se entiende? entonces ¿quién sabe eso? ¿quién conoce el contexto de esas discusiones? entonces puede orientar bien esto que está diciendo y ahora digamos como conocemos el lenguaje de Hegel conocemos el lenguaje de Marx podemos ver en qué medida Hegel perdón Marx puede seguir el argumento de Hegel y en qué medida está en contra ¿por qué? porque conocemos a ¿cómo se llama? ambos lenguajes pero ¿quién no conoce eso? ni siquiera se da cuenta que hay una discusión ahí interna por decir digamos con la debética hegeliana ¿sí se entiende? después de decir Marx deja de ser filósofo en 1963 porque la última vez que cita a un filósofo Marx hace filosofía hasta el final de su vida y nosotros vamos a continuar haciendo ustedes van a ver y sin citarlos vamos a citar a los dulces vamos a citar a los dulces vamos a citar a los nuestros de los cuales si no se es consciente normalmente se los malinterpreta o simplemente no se entiende y lo que es peor pasan completamente desapercibidos como irrelevantes compañeros ¿habían si cuatro y diez? o sea nos hemos pasado diez noches esto nos paramos acá ¿está bien? ¿ven? nos va a faltar tiempo ustedes van a ver tratando de controlar al tío el tiempo ¿no? y ni siquiera terminamos yo la próxima clase voy a terminar de tengo que explicar el plan del curso para que vayan programando también digamos sus cabezas vayan programando en ese sentido inmediatamente voy a pasar acá ¿no? acá exagerando me voy a quedar sesión y media porque yo quiero pasar directamente al trundis ¿no? ustedes tienen el texto y esto pueden leer tranquilamente ¿no? perdón está en la página ¿no es cierto? pero yo quiero pasar directamente al trundis porque ahí vamos a empezar la discusión no solamente con el pasivo del siglo XX vamos a empezar la discusión con Duce ¿no? tengo yo bueno compañero déjalo la compañera la pregunta cuando lleguemos a la producción teórica de Marx ¿no? que es la primera reversión del capital ¿no? paralelamente nosotros vamos a leer el libro de Duce y a Marx así es como se debe leer ¿si se entiende? ¿se entiende? ¿cómo se llama? en la en la página está todo ¿no? para los que no tienen la página hay tres modos de acceder a ella la primera es a través de la red de Facebook que es colectivo o hace o hace yo Enrique Duce y ahí hay una fotografía que se os manda a la página y la otra es ya hablaremos sobre eso pero es o José Bautista o hace Facebook también y ya están ahí todos los materiales toda la bibliografía ya está y Facebook pero ahí nos mandan ahí se va a ir a la página donde están todos estos son los nuevos los 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 Gracias por ver el video.